¡Hola Pimunos! ¿Cómo estamos? Yo soy Rokos en un nuevo vídeo y bienvenidos a este vídeo súper especial ya que ya salió la versión 1.8 de Isla de Krupenwin en fase beta es decir que va a estar en público pero por supuesto va a tener algunos errores ya saben que para tener esta versión en computador abajo en la descripción está el link para que lo descargues en la página oficial de Isla de Krupenwin sin embargo aquí hay algunas opciones que yo quiero comentarles antes de empezar que son algunos ajustes que ustedes deben de saber los primeros ajustes son de los sonidos que eso sí pues ya todos conocen la sensibilidad que es el tamaño del texto que si lo quieres chiquito, mediano o grande yo lo voy a tener en mediano los gráficos que es algo súper importante que yo les quiero comentar los gráficos son para aquellas computadoras que no soportan esos gráficos tan grandes sin embargo yo lo tengo en alta usted lo puede tener en media que es la más habitual pero yo lo voy a tener en alta en suavizado esto es para tener los gráficos más bonitos los efectos de la cámara lo tengo activado los pingüines visibles lo tengo en alta y esto no lo toquen bueno para mi gusto no lo toquen para que tengan una experiencia buena ahora sí vamos a comenzar poniendo nuestros datos en la parte de acá y vamos a iniciar sesión y pues aquí tenemos la versión en computador aquí estamos nosotros y pues ahora toca ver o averiguar cómo se mueve el pingüino porque esto va a cambiar mucho en computador les voy a decir las teclas básicas para mover el pingüino y después el mouse como ya saben y lo tienen que dejar pulsado para poder caminar es una experiencia algo extraño ya que no te acostumbras pero si es muy bueno ahora vamos a ver los teclados o esos teclados para tener los movimientos el primero es la Z para tener el flotador aquí pueden ver que yo tengo el flotador y el siguiente es la X la X es para lanzar lo que sería bolas de nieve y si le dejas pulsado se deja las bolas de nieve muy genial y la C la C es para que ustedes agarren las cosas aquí les voy a dejar algunas cositas para que puedan ver voy a hacerle con el mouse más rápido y la C esta es la C agarren las cositas y el espacio para saltar por supuesto si le picas al 1, 2, 3 y 4 se van a abrir en la parte de acá abajo y pues de una vez vamos a ver la nueva interfaz ya saben que esto sigue igual todo está abajo sin embargo quitaron mis amigos y lo pusieron en el teléfono que ahorita lo vamos a ver aquí está mi perfil que lo mismo mi glue mi estilo que ahorita lo vamos a ver los igloos mis cosas que es el equipo ok ahorita ya se me está lavando perdonen para fiestas que son estas cositas super geniales juegos flotadores y por último aventuras The Arctic, Rockhopper y Rocky y el mapa el mapa está mucho más grande y de hecho tenemos una rosa de los vientos en la parte de acá super genial vamos a picarla aquí y ahora vamos a ver el nuevo teléfono el nuevo teléfono se actualizó y ahora se llama la isla en directo es lo mismo sin embargo tenemos algunas cositas más interesantes que les voy a enseñar lo primero tenemos en los eventos bueno primero tenemos la hora en la parte de aquí los eventos que pues yo creo que va a haber eventos cada mes este mes nos toca Olaf una aventura congelada que comienza el 30 de noviembre hasta el 23 de enero vive las tradiciones navideñas de Arendelle que ahorita vamos a ir a esas tradiciones pulsamos acá abajo tenemos los desafíos diarios que ya pues esto estamos acostumbrados y pues algo interesante de esto es que si completamos todas las misiones diarias vamos a ganar 50 monedas más así que háganlas ya que vas a ganar más monedas tenemos los eventos en marcha que son pues lo que sería esos eventos que va a estar en la isla por ejemplo este va a comenzar en 29 segundos aquí justamente aquí en la montaña Ventisca para poder jugar y pues ya que vimos el nuevo teléfono abajo tenemos las noticias de Krupewi amigos que es lo mismo y también tenemos los ajustes que esto es lo que vimos hace unos segundos ahora vamos a ver lo nuevo como saben los igloos es lo nuevo en esta nueva versión 1.8 pero lo vamos a dejar hasta el final sin embargo vamos a ver lo que sería Olaf una aventura congelada que es el evento que está en diciembre de este año ok este evento no es un evento en sí sin embargo en la tienda de Disney lo decoraron con Olaf otra aventura congelada de Frozen ok si le picamos en tienda de Disney podemos ver que tenemos a Frozen y aquí tenemos algunos vestidos de Elsa vestidos de Olaf este lo voy a comprar tejidos navideños también lo voy a comprar calcomonías y también tenemos artículos de lo que sería Frozen para Igloo también tenemos grandes héroes que esto lo actualizaron en la tienda de Disney del centro que ahorita lo vamos a ver eso sería la tienda de Disney de Frozen este festival se trata de recoger estos copitos de nieve como lo hice ahorita estos copitos de nieve son el evento de hecho es lo mismo como los coleccionables que recogemos pero vas a poder lo que sería intercambiarlos en la máquina para ganar más monedas eso sería el evento de Frozen ahora vamos a ver lo que sería lo siguiente ahora vamos a ver lo que sería los igloos que eso es eso es lo que nos emociona mucho y que de hecho vamos a ver algunas actualizaciones menores como por ejemplo los pinitos que vemos aquí los pinitos que vemos aquí son de la fiesta de navidad si tú inicias por primera vez a lo que sería el central de la isla te va a aparecer T-Arty que nos va a decir que la fiesta de navidad va a prepararse este 6 de diciembre o sea que va a comenzar ok aquí podemos ver como el lente se atoró y pues va a empezar el 6 de diciembre ok y el lente se trabaja y pues va a comenzar el 6 de diciembre como ya lo había dicho dos veces y pues acá tenemos igloos e interiores le picamos y aquí tenemos el catálogo de los muebles podemos ver que aquí dice categoría y tema en categoría tenemos todos esta categoría de todos son muebles perdón para todos para no socios y socios así que aprovechenlo mucho también tenemos edificios muebles decoraciones paisajes terrenos interactivos de pared y extras de suelo en temas tenemos como sería playa reparto medieval futuro prehistórico fantasía y escenario que es lo mismo sin embargo son temas ok este sería el catálogo el catálogo de igloos y ahora sí vamos a ir a nuestro iglú podemos ir en la parte de aquí o si ustedes quieren nos podemos ir en el mapa pero yo lo quiero ir por aquí para que vean la animación pueden ver esa pequeña animación ya sé que es muy corta pero a mí me gusta aquí estamos en el iglú pueden ver que este es mi iglú la verdad es que está muy cool los gráficos se ven con ganas aquí podemos interactuar con la guitarra aquí tenemos que pulsar Z está muy cool y de hecho tenemos muchos artículos que ahorita les voy a enseñar aquí tenemos el cañón vamos a probarlo ok no no era la Z era aquí y vamos a probarlo vamos a ver y nos podemos ir aquí yay y ahora sí vamos a editar el iglú o un nuevo iglú para que ustedes vean aquí podemos ver que son los iglús aquí podemos crear tres iglús diferentes la privacidad lo tenemos para privado para mí o abiertos a todos yo lo tengo privado para que vean el video bien podemos desactivar o activar el iglú pero vamos a crear un nuevo iglú para que vean un poco más ya sé que todos ya hicieron su iglú no es nada nuevo esto pero para que para enseñárselos elegir un lugar para empezar ubicaciones ok este es el normal esta es la playa y este es el bosque vamos a usar la playa vamos a darle a check aquí hay edificios muebles luces y música en edificios voy a poner este edificio que compré en el catálogo estos son los únicos edificios o iglús vamos a poner esta acá no, acá no cabe aquí check vamos a ver los muebles por ejemplo podemos decorarlo como nosotros queramos que de hecho podemos poner una cocina y lo bueno de esto es que podemos hacerlo grande o chiquito voy a hacerlo así también voy a poner esto de armas voy a hacer un poquito más grande también podemos poner una cabeza de dinosaurio lo podemos poner acá afuera eso sería un preview para que vean un poco más el video no me voy a quedar así todo el video porque va a ser un poco tedioso podemos ponerlo por aquí también podemos ponerlo por acá también podemos poner pierditas simulando un camino podemos hacerlo así un poco más grande para que se vea super cool vamos a ponerlo acá más grande y podemos ver que estamos haciendo nuestro camino vamos a poner esto acá vamos a hacerlo súper grande esta piedra y podemos ver que tenemos un caminito súper genial podemos también poner esto tipo tienda vamos a hacer más grande y también podemos poner lo que sería arbustos estos arbustos los podemos poner grandes si queremos gigantes los voy a poner chiquitos y uno acá estos son cositas de frozen los que vimos en el catálogo estos son cosas de frozen vamos a ver cómo se ven que es hielo acá tenemos también un sofá muy importante el sofá aquí también tenemos un yunque lo voy a poner aquí también tenemos vamos a poner más cosas una ventana aquí también tenemos esto súper genial este es un mercadito lo voy a hacer grande y les voy a enseñar dónde está vamos al catálogo y este es el mercadito que yo quiero que se compren porque está súper genial a ver dónde está dónde está dónde está no le encuentro acá está máquina vendedoras eso está súper genial así que cómprenselo eso y vamos a los muebles sigamos con este mini sofá solo vamos a poner cositas más para acabar el video ok podemos poner esto acá súper cool una luz bueno no esta luz no la vamos a quitar vamos a poner esta de comida que aquí y ustedes se van a decir bueno pero no se ve podemos picar en la parte de acá de vista previa y nosotros podemos ver un modo previsualización para ver cómo va a quedar como ven queda súper cool aquí nos podemos hasta sentar vean acá también podemos agarrar cositas no crean que no ok creo que no podemos ok y pues eso sería los igloos ya saben que hay cosas para nosotros comprenselo ah también hay luces se me olvidaba está la moda el modo noche modo nublado modo atardecer que este es mi favorito y modo noche de brujas que la verdad es que ese es mi favorito voy a agarrar el atardecer la música la música podemos poner este es de crew penguin island cuidado con el lagón esta no me gusta esta queda súper bien la vamos a aplicar y así nos queda ponemos listo activar este igloos esto moverá a todos los invitados de tu club actual a este ok y este sería el igloos que hice para ustedes por cierto voy a dejar mi club abierto para que ustedes lo vayan y visiten vamos a ponerle abierto para todos voy a activar este el que tenía antes el bonito y pues para que vayan y visiten mi club este va a estar abierto para todos y para que lo visiten también invítenme a sus igloos que yo quiero verlos a todos a todos a todos vamos a ver si se carga esto se está tardando un poco ok aquí ya estamos y pues invítenme a sus igloos y ahora sí vamos a despedir el video espero les haya gustado este video ya saben denle like suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal recuerda que vamos a seguir subiendo mucho contenido de Krupa en Island ahora en computador ya saben que los quiero mucho y pues voy a buscar un corazón y pues nos vemos en un nuevo video chao bye vamos a poner adiós adiós bye adiós